Entonces nos sumergimos en tiempo de consolidación. Ese es el tiempo de consolidación, teoría de Terzaghi. Hipótesis. El suelo es homogéneo, el suelo está saturado, el asentamiento se debe enteramente a cambios en el índice de vacíos. Para una profundidad dada, el cambio de esfuerzos efectivos es igual al cambio en el exceso de presión de poros. La ley de Darcy es válida. El flujo solo ocurre verticalmente. La carga aplicada causa un incremento instantáneo en el esfuerzo vertical total. Inmediatamente después de la carga, el exceso de presión de poros es constante con la profundidad. El coeficiente de consolidación es constante a través del suelo y permanece constante con el tiempo. La idea es simple. La idea es que si nosotros tenemos un suelo y presionamos una carga, el agua sale y toma su tiempo. Entonces mientras hay una deformación, hay un tiempo y claramente ese es el tiempo que nosotros deseamos conocer. El asunto es muy simple. Decimos vamos a tener una superficie, aquí está la superficie. Y aquí abajo una arena, en este ejemplo, el nivel freático en esa posición. Y debajo la arcilla, aquí está la arcilla. Y marcamos bien dónde está la arcilla. Decimos la arcilla está en esa posición. Y esta es la que tiene un asentamiento de consolidación. Y queremos saber, para esta arcilla, cuál es el tiempo que va a tomar ese asentamiento por consolidación. Y esa arcilla tiene una altura H y está saturada. Y ahí uno mira y dice, evidentemente el nivel de agua está en esa posición. No cabe ninguna duda. Por lo tanto, el suelo está saturado. Y ahí decimos que aplicamos una carga. Primera idea. ¿Cómo es esa carga? Y parte de las hipótesis, las he leído rápidas, para ahora ir con más calma, parte de las hipótesis nos dice que esta carga es uniforme. En otras palabras, es normalmente un valor de delta sigma total. En la superficie, a cualquier nivel sería una carga neta. Pero en especial, para empezar con esta teoría, dice que se extiende hasta el infinito a un lado y hasta el menos infinito al otro. Es una carga grande a nivel de la superficie. Y eso sabemos nosotros que produce un cierto incremento en la superficie. Esa es otra de las hipótesis. ¿Y cómo es el incremento a lo largo de la superficie? Uno mira y dice, el valor de delta sigma en la profundidad, el esfuerzo inducido, es un valor constante. Esa es la hipótesis. Y si es un valor constante, en este punto, en ese punto, tiene el mismo valor de delta sigma que al medio o que arriba en un estrato. Entonces, primera idea, para poder hallar tiempos de consolidación, es que hay un incremento delta sigma. Esa es la primera, primera idea. Y ahora, la segunda idea, y también la hemos leído y se las aclaro, es que este valor de delta sigma realmente produce un incremento de presión de poros igual a este valor. Entonces, es claro que el delta u que se produce instantáneamente es igual a delta sigma. Esa es la idea. Delta u igual a delta sigma. Y cuando leíamos las hipótesis, decían eso. Incremento instantáneo, suelo saturado, el incremento de esfuerzo es igual a presión de poros. Se refiere a eso. Entonces, hipótesis, vamos a poder calcular tiempos con estos criterios. En el suelo, en la arcilla, a lo largo de todo el perfil de arcilla, debido a una carga, cuando la arcilla está saturada, se ha dado un delta u en todo el perfil de suelo de forma instantánea. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Empieza a salir el aba. ¿Y hacia dónde empieza a salir? Solo, y parte de la hipótesis, solo tiene, en este caso, dos caminos. De la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Es decir, flujo vertical, una sola dimensión. Esa es otra de las hipótesis. No hacia los lados. ¿Por qué? Porque hay arena aquí y hay arena aquí. Otra hipótesis. No hacia los lados. Arriba y abajo. Y de ahí viene la idea de que la longitud que recorre, y en un momento vamos a pulir eso, es una altura HDR. Y de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Hipótesis. Y empieza a salir el agua. Y con eso dicho, empezamos a medir en un lugar, aquí está nuestro lugar, un cierto elemento donde hay un incremento de presión de poros. Empezamos a medir lo que sucede en el tiempo. Y decimos, este es el eje donde voy a poner la presión de poros u y voy a ver en función del tiempo. Y yo sé que ahí había ya una presión de poros, y esa digo, es una presión de poros u sub cero, u sub inicial. Y ahora he llegado a un otro valor de presión de poros, u sub f, y por supuesto hay un delta u. ¿Cuál es el delta u? Lo conozco. Es este de acá. Delta u es igual a delta sigma. Y ahora resulta que va pasando el tiempo y en el tiempo ese delta u va disminuyendo hasta que en algún momento se hace cero y se llega al valor anterior. Por lo tanto, ese delta u realmente es un delta u cero y en cualquier momento hay un delta u en el tiempo y poco a poco se va disipando. Realmente hay un delta u en función del tiempo. Y cuando se disipe ese delta u, cuando ese delta u se vuelva cero, el asunto está solucionado, ¿verdad? Voy a yo saber el tiempo. Esa es una primera parte. Entonces, esa es la idea del tiempo de consolidación. Terzaghi dijo, y en este sistema, este punto es cualquiera, cualquiera. Y en ese se ha dado un delta u, que es el mismo para cualquier otro. Y ahí se da esa disipación, la que está aquí. En otro suelo, en otro punto, en el mismo suelo, pues esta curva fuera diferente porque estuviese o más cerca aquí del estrato de arena o más al centro. Lo que sea, no sería la misma curva. Esa funciona para ese punto. Y en esta ecuación dice, vamos a tomar ejes y miren, aquí está el cero. Y en este sentido está el eje x y la clave aquí, de aquí, de aquí, de la parte inferior hacia arriba. Ese es el eje z. Cero aquí, z aquí arriba. Entonces, queda clara la situación. Y con esta idea, con ese eje, por supuesto, uno dice, la altura z en este punto es cero y la altura z en este punto es h, ¿no? Porque esa es la altura h. Y aquí en el medio, la altura z es h medio. Entonces, en esta figura dice, mire, podemos tener ese estrato con altura h y como acabamos de ver, arriba y abajo, porque no hay la posibilidad de los lados, hipótesis, solo drena hacia arriba y hacia abajo. El de la mitad drena hacia arriba y de la mitad drena hacia abajo. Entonces, definimos que la altura de drenaje es la mitad del estrato. Y decimos, ese es un doble drenaje. Y esta se llama altura de drenaje. Otra posibilidad es que el mismo estrato que tiene la misma altura h tenga no drenaje a doble lado, porque aquí está la arena con permeabilidad mayor. Y aquí cualquier cosa, una roca ígnea muy poco permeable, una arcilla muy poco permeable comparada con esta otra. Entonces, realmente no haya drenaje hacia abajo. Entonces, solo drena hacia arriba, no a los lados, porque hipótesis, solo en un sentido. Entonces, tenemos que drena solo hacia arriba. En ese caso, el estrato sigue teniendo la misma altura h que aquí, pero la altura de drenaje, la máxima distancia que recorren las partículas para drenar de este estrato, es hdr, igual que antes, pero ahora es igual a h. Y solo hay esas dos posibilidades según esta hipótesis. Que la altura de drenaje sea h medios o que la altura de drenaje sea la altura total, la altura del estrato. Entonces, con eso dicho, pasamos a ver la ecuación de Tersagui. Tersagui dice, este elemento que estamos tomando, que está a una cierta profundidad, vuelvo atrás, este elemento está a una cierta altura z, de aquí, de este nivel de abajo. Y para ese elemento hay flujo que sube. Si estuviera abajo, sería flujo que baje. Y tomamos ese y decimos, hay agua que sube, que pasa de un lado a otro. Y si tomamos un cubo de x, de y por dz, entendemos que hay agua que entra y agua que sale. Y a partir de eso, aplicamos la idea de cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale. Y aplicamos todas esas hipótesis y ahí entran en esto de cuánto entre cuánto sale, que se aplica la ley de Darcy. ¿Por qué? Porque ya estamos en una dimensión, ¿no? Ese es un punto. Que el flujo es constante. Y ahí ya no nos preocupamos en más detalles y terminamos diciendo, muy interesante para todo esto que hemos analizado. Con este criterio ligeramente modificado, no se olviden, he preferido decir a esto la otra gráfica. Y la voy a escribir para que quede claro, para el criterio de que en presión de poros en función del tiempo, hay una presión de poros inicial en ese momento y luego una final. Y ahí, debido a la carga, aparece un delta u inicial que va disipándose. Esa es la idea. Bueno, esta curva es delta u, una vez más la escribo, en función del tiempo. Y resulta que con esas hipótesis, la curva hasta aquí es esta. Marcamos bien y decimos, esa función es esta de acá. Delta u igual a ese valor. Dice, hay una sumatoria de ciertos términos. Y digo, a ver, aquí está claro que es qué. Empiezo por lo que conozco. Aquí dice, hay una altura de drenaje. Perfecto. Ya sé que es la altura de drenaje. En este caso, porque drena arriba y abajo, la altura de drenaje es la mitad del estrato que se está comprimiendo. Hay un valor de z. Esto es un valor de m por z. Este valor de z me dice, este punto está a una distancia de aquí abajo. Puede ser 2 metros, 3 metros, 5 metros, lo que corresponda es el valor que entra ahí. Y dividido entre, ya he hablado de eso, de la altura de drenaje. Y dice, aparece un valor de m ahí. Entiendo que ese valor de m no es nada más que un valor asociado con otro valor de m. Pi medios por m más 1. Este valor de m va a ir cambiando con m minúscula. Y aquí dice, debo hacer la sumatoria de este valor de m igual a 0, este de acá, hasta un m infinito. Entonces, debo sumar esto varias veces y empezar con este 0. Si este es 0, esto es pi medios. Entonces, ¿cuánto entra aquí? Pi medios por z, por la altura de drenaje. Saco el seno de eso, multiplico por dos veces por el delta u 0. ¿Qué es el delta u 0? El incremento inicial, delta u 0, dividido entre m, que es esto mismo. Y multiplico por e, el número neperiano, no el índice vacío, es el número neperiano, 2.7172. A la menos m al cuadrado, m es esto, por un factor tb. Ahorita llego al factor de tb. Y cuando tengo esos valores, he hecho para m igual a 0. Ahora hago lo mismo para m igual a 1 y le sumo a la anterior. Hago lo mismo para m igual a 2. Hago lo mismo para m igual a 3. Y así, me dice hasta el infinito, esa es la ecuación. Y voy a tener el delta u en cualquier día. Si yo pongo tiempo aquí por decir algo, ¿no? Un mes, pues al introducir un mes en este factor, ya voy a ver cómo. Y con lo que acabo de decir, me va a decir ahora el delta u es tanto. Ese es básicamente, en el fondo, la idea detrás de eso. Bien. Por supuesto, en estas ecuaciones es imposible hacer eso de manera infinita. Pero no hay problema porque en algunas, la sumatoria cuando, por ejemplo, llega a, no sé, depende. Pero si uno hace eso 2, 3, 4 veces, ya tiene los decimales adecuados. Entonces, en las siguientes sumatorias solo van a afectar decimales no significativos. Por ejemplo, por citar algo. Si uno pone m igual a 0, como ejemplo, le puede salir en la primera, el primer valor. Podría uno decir, con m igual a 0, eso ha salido 39.83. Es solo un ejemplo cualquiera. Y luego pone m igual a 1 y le sale 44.28. Obviamente, se nota la diferencia. Y luego pone m igual a 2, cualquier ejemplo, y le sale 46.00. Y luego pone uno m igual a 3 y le sale 46.08. Y luego pone m igual a 4 o 5, lo que corresponda después. Y le sale lo mismo porque cambia las otras cifras. Entonces, no es un asunto verdaderamente para lo que manejamos de m igual a infinitud hasta que nuestras cifras significativas cambien. Y eso involucra no muchas sumatorias. Y esa es la manera en la que uno encuentra, para las hipótesis dadas, el incremento de presión de foros en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Porque este factor TV se llama factor de tiempo y depende de T. El tiempo que yo le dé, ¿cuánto? Un mes, dos meses, tres meses, un año, cinco años. Meto aquí, divido entre la altura de drenaje al cuadrado y multiplico por este coeficiente. ¿Cómo se define ese V? Coeficiente de consolidación. ¿Y qué es este coeficiente de consolidación? Definición, la permeabilidad, el coeficiente de conductividad hidráulica sobre gamma del agua por mV. AB sobre 1 más C0, el coeficiente de compresión volumétrica. Entonces, conociendo el coeficiente de compresión volumétrica y la permeabilidad, tengo el coeficiente de consolidación, entro ahí y tengo un tiempo. Realmente es un factor tiempo. Y ese factor tiempo depende del tiempo. Entonces, una vez que yo decida el tiempo, meto aquí, con estas otras consideraciones, y encuentro el delta. Excelente. Y esta es la solución a esta ecuación. Esta es la verdadera ecuación de consolidación. La verdadera ecuación de consolidación es esa, la derivada parcial de u con respecto al tiempo, igual a cv por la segunda derivada de u con respecto a c. En otras palabras, esta ecuación dice, ¿cómo varía u en función del tiempo? Aquí está. ¿Cómo varía u, el delta u, en función del tiempo, con esos parámetros? Y esa es la ecuación que permite aquel. Una pequeña corrección inicial, la ecuación m igual a pi medios paréntesis 2m más 1. Entonces, ese es 2m más 1. Muy bien. Nos ha quedado muy claro que hemos podido calcular ese delta u. Y ahora definimos nosotros algo más. Definimos esto que se llama grado de consolidación. Y volvemos a recordar nuestra ecuación, y hay que tener muy, muy clara la ecuación, que dice, y la relación que acabamos de hallar, es u en función del tiempo. Hay un u inicial, hay un u final, y por supuesto, hay un delta u inicial aquí. Y la disipación de ese delta u inicial en el tiempo, en la ecuación que acabamos de hallar. Y decimos, ahora, en cualquier tiempo t, hay un delta u t. Y nos ponemos a preguntar, ¿cuándo y qué le pasa a la consolidación? Y le pondremos un valor, le pondremos 100. Entonces, decimos, se ha dado las circunstancias para que en ese estrato, el delta u sea 100. Y va pasando el tiempo, y en función del tiempo, el valor se vuelve 90, luego 80, luego 70, 60, etc. Y en algún momento es 0. El delta u, ¿verdad? Eso es lo que decimos acá. ¿Cuál es esa variación en función del tiempo? Ya hemos visto la ecuación anterior. Y ahora nosotros definimos esta comparación. El delta u, este inicial, menos el delta u, aquí dice z, se refiere a ese delta u en un tiempo. Sobre el delta u, entonces pongamos un valor aquí. Pongamos que ese valor sea 40. Este 100 menos 40 dividido entre 100. 100 menos 40, 60 entre 100, punto 6. Y si además lo expresamos en porcentaje, 60%. Y ahí viene la definición. Esa operación se define como el grado de consolidación, que puedo expresarle en porcentaje o no. Y ahora me dice, ¿qué pasaría si este delta u es pequeño y es 10? 100 menos 10, 90 sobre 100, 90%. Entonces, aquí ya se ha dado 90% de la consolidación. Si estoy aquí y ese valor es 90, 100 menos 90, 10 entre 100, etc., 10%. Entonces, este grado de consolidación avisa cuánto se ha disipado en el tiempo. Y en lugar de tener exactamente un delta u, lo comparamos con el inicial y vemos si hemos llegado hasta el final. Y eso se llama el grado de consolidación. Esta ecuación servía para un punto dado a una altura z, para un punto dado. Porque aquí entra el valor de z para ese punto dado. Consecuencia, si ese es un punto dado para una altura dada, este es el grado de consolidación para esa altura. Y, ¿qué sucede? Es obvio lo que sucede si nosotros decimos este estrato de arcilla, este de aquí, que tiene una altura h. Y en ese estrato de arcilla analizamos y ponemos esta relación z sobre la altura de drenaje. Entonces, nosotros ponemos 0 aquí, a la mitad 1 y allá 2. Porque la altura de drenaje es la mitad del estrato. Entonces, esos valores son 0, 0, 5, 1, 1, 5 y 2. Y resulta que medimos esto en cada punto y decimos a esta mitad aquí, en todo punto. Y calculamos esta ecuación y a partir de eso U. Y decimos, para un primer tiempo, porque es función del tiempo, de B, 0, 1, se ha dado esta relación. O sea, en los extremos del estrato, el grado de consolidación ya es 1. Es fácil de entender eso, ¿no? Que aquí y aquí tenemos nosotros ya toda la consolidación. Ahí ha salido ya el agua en los extremos. Por lo tanto, en un tiempo muy corto, ahí el valor ya es 1 o 100%. Pero conforme va pasando el tiempo, aquí 2, 3, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, etc. Para un factor de tiempo, esos valores permanecen iguales, sigue siendo 1. Y en el centro es que van disipándose. Después de lo de ella, entonces ahí se tiene el grado de consolidación para diferentes tiempos en diferentes posiciones. Si tomamos 1 como ejemplo, para repetir el concepto, lo que estamos diciendo es que en el centro, y voy a tomar por decir algo este valor. En el centro, para un factor de tiempo, hay como 63% de consolidación en un tiempo dado. Más arriba, el factor, el grado de consolidación es mayor. Es obvio, ¿por qué? Porque está más cerca del contacto con la arena. Y más arriba, por decir algo, es como el 88%. Y en el extremo ya es el 100%. Y lo mismo hacia abajo. Y el grado de consolidación en ese estrato es variable. Y ahí yo digo, ¿puedo tomar un promedio de esto? Sí, si esta curva tiene una superficie, yo puedo agarrar por decir algo aquí. Y eso representa el promedio. Antes era entre 63 y 100%. Ahora, por decir algo, es 75%, lo que sea. Y ese defino ya no como un grado de consolidación a una altura, sino como el grado de consolidación promedio. Y ese es el que aparece aquí. Cuando aparece esa integral, nos está diciendo la misma sección. Y aquí nos dice, la definición es muy, muy simple. Es el asentamiento que se da en ese tiempo. El asentamiento de consolidación que se da hasta ese tiempo. Dividido entre el asentamiento de consolidación total que se va a dar en ese estrato. Esa es la idea del grado de consolidación promedio. Ese es el valor de U. Entonces, es muy importante visualizar eso. ¿Qué es el grado de consolidación? ¿Y qué es el grado de consolidación promedio? Y con eso, llegamos a utilizar esta misma ecuación con esta definición. Esta de acá, que ya la teníamos, era la relación entre delta U y el tiempo. Ahora, este delta U, por supuesto, ¿dónde va? Aquí, al U. Y además, va en el promedio. Entonces, no es problema. Puedo yo deducir la relación promedio. Y es esta. U es igual a 1 menos la sumatoria de M igual a 0 hasta M igual a infinito, sobre 2 sobre M al cuadrado, por E a la menos M al cuadrado, TB. Y esa es la ecuación de U en función de TB. Mejor que la anterior, porque me avisé el grado de consolidación promedio. Y nunca me olvido que la hipótesis era que en mi estrato donde he hallado esta ecuación, el delta U es constante en función de la profundidad. Y ahí está. Puedo hallar U en función de TB. Y con eso estamos listos, ¿verdad? Porque U en función de TB, acabo de decir, es el asentamiento de consolidación en un tiempo entre el asentamiento de consolidación total. Normalmente se grafica así ahora. Se dice en función del tiempo, quiero graficar el asentamiento, hablando de asentamientos de consolidación. Y digo, meto un tiempo con todos los datos y calculo un U. Y si tengo el U y tengo el asentamiento de consolidación, que era lo que ya sabía antes, ahora tengo el asentamiento que se da en ese tiempo. Por lo tanto, si tengo un tiempo, tengo un asentamiento y resulta que normalmente esa gráfica tiende a ser así. Se da un asentamiento en función del tiempo hasta que se asienta todo. Y ese es el asentamiento de consolidación que he aprendido a calcular en las anteriores clases. Y ahora he podido con esta ecuación hallar el asentamiento en función del tiempo. Y si me preguntan a un mes, a dos meses, o me dicen a 80 días, a 100 días, o me dicen a 36 horas, o me dicen a 15 segundos. Bueno, introduzco esos valores y ya sé cuál es el asentamiento en función del tiempo con estas hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis? Que teníamos nosotros un delta U constante. Y con ese delta U salía el agua arriba y abajo, o solo arriba o solo abajo, en una dirección. Las hipótesis que hemos visto. ¿Será posible que esta ecuación sirva para este caso? En que el delta U es un valor arriba y otro abajo, como cero. La respuesta es sí, y funciona idéntico. Idéntico, si es que es doble drenaje. Si ahí hay arena y aquí abajo hay también arena, aunque no sea el delta U así de constante, sino variable, equivale a que en el medio hay un valor promedio, un delta U promedio entre estos valores. Y es ese delta U promedio el que entra en este, ni entra, pero el que en concepto entra, porque está detrás de la ecuación, y hace que podamos calcular el tiempo. También funciona para ese caso cuando hay doble drenaje. Y este otro cuando delta U es constante. Por supuesto, ahí aparecen gráficas. Esa misma ecuación puede expresarse así, U en función de TV. Y esa es la relación. Entonces, alguien dice, en lugar de usar esa ecuación, voy a usar esta. Calculo el factor tiempo, calculo U, y he calculado el asentamiento en función del tiempo. Y hay tablas. Pero, ojo, la hipótesis era, y ahí está la clave, delta U constante. Delta U constante. Entonces, aquí yo digo, si delta U no sería constante como en este caso, variable como en este, o este, o este, entonces la relación U en función de TV varía. Aquí está clarito. Un primer caso, que es S, la ecuación que hemos visto, pero hay otras relaciones U en función de TV para otros casos. No me olvido que este es un caso 1A y este es un caso 1B, porque son el mismo caso 1. Una sola relación, he dicho que funciona para ambas, cuando tengo doble drenaje en ese sentido. Pero si, de alguna manera, yo sé que el delta U ha variado, entonces hay otras relaciones. Y tengo que buscarlas, aparece para estas relaciones, esas curvas para hallar TV en función de U. Y además aparece esta otra curva que dice, bueno, algunos autores dicen que U en función de TV en gráfica, para esta situación en que arriba haya un valor, abajo otro, pero haya solo un drenaje en uno de los lados, hay que hallar un RP, el valor de arriba, delta sigma T, sobre el de abajo, y entrar aquí y decir cuál corresponde. Hay un RP 0, 0, 5, 1, 5 e infinito, para mostrarnos que hay esas variaciones con simple drenaje, con una dirección de drenaje hacia un solo lado. Por ejemplo, aquí hacia abajo. Y ahí uno encuentra y dice, ¿qué pasaría si en drenaje simple la relación es 1? Busco la relación 1, esta curva. Ahora, ¿cuánto sería TV? Por decir algo 0, 1. Y ahí tengo el valor de 1. Y esta es una gráfica, no una ecuación, pero sirve mucho para estos casos, ¿verdad? Por supuesto, hay un ejercicio, el 2, 14, en el cual uno practica con esto y dice, quiero el asentamiento inmediato de la arcilla, paso 1, el asentamiento total a 6 meses de que se ha aplicado la carga. Entonces, vean con calma la aplicación de esto en este ejercicio. Y es lo mismo, solo que ahora además viene la idea de usar uno u otra. Si es simple drenaje y la carga varía, ahí está una ecuación. Y si es doble drenaje para delta U constante, esa es la relación con la ecuación que hemos visto. Muy bien, y eso es lo que aparece en ese ejercicio. Con eso estamos listos con nuestra clase de hoy.